Bajacam no se construyó en un día. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. ¿Quieres probar mi hacha? ¡Tubin y Gloar! Pueden huir, pero no escapar. ¡Peroe y Gloar! Yo nunca fallo. El agua es veneno. Ahí tienes unas últimas palabras famosas. Saludos. ¿Qué sucede? Rack 6. Int fe. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Muévanse! 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 ¡A moverse, muchachos! ¡Despabilen! ¿Sabes si a alguien le queda licor? ¡Ada! ¡Despais! ¡Ada! ¡Despais! ¡Ada! ¡Ada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres probar mi hacha? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nadie nos pasará por encima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.